El sector privado en la agroindustria tiene que ser eficiente, pero tiene que ser eficiente también agregando valor. Es decir, la exportación de materia prima siempre fue en nuestro país un factor de atraso. El viejo modelo agroexportador que son sistemas que concentran la tierra y la riqueza en pocas manos, que generan poca distribución y que a la larga uno termina con el suelo contaminado, desertificado. Es decir, la sequía que se está padeciendo no es una plaga, bueno, digamos, puede ser también un castigo de la naturaleza por los desmontes, sobre todo en el norte. Los desmontes que se han hecho provocan desertificación. Y los desmontes se han hecho para plantar soja fundamentalmente, porque ahora hay un paquete tecnológico que permite una soja resistente a la sequía. Bueno, ya vimos que no era tan resistente a la sequía. Entonces, cuando uno no tiene conciencia de lo que producen sus acciones, a la larga, es como escupir para arriba. Y a veces eso se siente como una agresión al sector productivo, y no lo es, es tratar de proteger la producción de las futuras generaciones y que lo que nos enorgullezca es exportar no solamente los bienes de la naturaleza o los frutos de la tierra, sino bienes con valor agregado. Ese es nuestro planteo, es un planteo de una nueva industrialización que tenga respeto por la agroindustria, pero también tenga respeto por los pequeños productores, por los tamberos que han ido disminuyendo de manera, o sea, se trae la leche de General Rodríguez para el resto de las provincias de la Argentina, es una vergüenza, la comida no se puede comprar porque no hay cinturones hortícolas de cercanía. Entonces, hay que pensar una reforma agraria, hay que pensarla, pero eso no quiere decir sacarle la tierra a nadie. Eso quiere decir repensar que en el granero del mundo, que en el país del asado la gente no puede comprar pan y no puede comer carne, bueno, hay que reformar ese sistema y repensar un país en el que por algún motivo, algunos elementos de contrabando, algunas cuestiones de triangulaciones financieras, etcétera, y también por este desastre que tenemos con la brecha cambiaria, que es una cosa ridícula, que no le sirve a nadie, no le sirve al Estado, no le sirve a los pobres, no le sirve a los ricos, no le sirve a nadie, nos estamos perdiendo la oportunidad de utilizar el potencial natural que tenemos para un desarrollo humano integral de nuestra patria.